La esterilización de personas con discapacidad es el proceso médico en el que con intención se eliminan todas las posibilidades de concibir un hijo o una persona con alguna limitación cognitiva. En Costa Rica, la Organización Civil Foro denunció ante las Naciones Unidas la supuesta práctica común de este proceso con escaso control pertinente. Si es así y esto compromete la salud de las personas, pues obviamente se puede proceder a la esterilización como un tema para preservar la salud y la vida de las mujeres. Ahí es considerable, aceptable. Lo que no puede ser aceptado, digamos, y lo que aquí se ha hecho mal, es que en realidad lo que se pretende hacer es esterilizar a las mujeres con discapacidad para que no sean madres, que es muy diferente. Los dos métodos más comunes son la vasectomía y la esterilización tubárica. En los hombres, el procedimiento consiste en un corte en los conductos diferentes, lo cual corta el trayecto del semen hasta el pene. La esterilización tubárica es un proceso médico en el que se ligan las trompas de falopio. De esta manera, se impide el paso del esperma al óvulo. Al igual que la vasectomía, es permanente. En algunos casos, por cuestiones físicas, es importante que estas mujeres sean sometidas a una esterilización. Conozco el caso de una chica con parálisis cerebral que tenía grandes sangrados y, por lo tanto, le provocaba graves daños a su salud, anemia y demás, cada vez que tenía la menstruación. Y entonces, se le hizo una esterilización total. Pero esos son casos contados. Es algo que debemos de ver con mucho cuidado y absolutamente hay que tener un respeto total por los cuerpos de estas personas, por pasar por la decisión de ellas. El hecho de que sean unas personas con discapacidad intelectual no quiere decir que son mujeres sin posibilidad de decir sobre lo que quieren para sí mismas. Sobre todo en el tema de someterlas a un proceso quirúrgico. El arrebatarle a una mujer su hijo solo por razón de que tiene una discapacidad es, desde mi punto de vista, totalmente ilegal, inhumano y todas las is que queramos ponerle. Porque esto no le limita su posibilidad de amor, ni le limita su posibilidad de crianza. En nuestro país, una persona mayor de edad con discapacidad cognitiva puede ser declarada insana. Tras un proceso legal, se le debe asignar un curador que legalmente pueda tomar decisiones en nombre de la persona asistida. Muchas veces se dice que por su condición de discapacidad podría agudizar su situación y generar otras consecuencias. Siempre va a haber una justificación de ese tipo. Nunca la justificación, nunca va a decir que es solo porque tiene que haber discapacidad y nunca va a inventarse una justificación. Gracias.